El día de hoy iniciamos un nuevo periodo de labores fiscales en este año 2024. En esta ocasión, en ceremonia interna, debido a las dificultades y circunstancias que atravesamos por los sucesos coyunturales que todos conocemos y que involucran directamente a nuestra institución. Sin embargo, invoco y exhorto a enfrentar esta situación con entereza, decisión y sobre todo con liderazgo, no sólo de quien ejerce la Fiscalía de la Nación en este momento, sino también del liderazgo de cada uno de los presidentes de Junta de Fiscales Superiores de los distintos distritos fiscales del país, de los coordinadores nacionales de las fiscalías especializadas y de los equipos especiales de fiscales implementados por la institución, y también del gerente general y de cada uno de los gerentes y administradores de los distritos fiscales y jefes de diversas áreas, programas y de todo aquel que ejerza un cargo de jefatura en nuestra institución. Nuestro compromiso es con la sociedad y siempre será cumplir a cabalidad las funciones constitucionales que nos corresponde ejercer a los fiscales en el sistema de justicia, especialmente la conducción desde un inicio de la investigación del delito, el oportuno ejercicio de la acción penal pública y además el velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, la defensa de la legalidad y la recta administración de justicia. En el caso de los funcionarios y personal administrativo de los profesionales, peritos y otros servidores públicos que elaboran en nuestra institución, el compromiso será el debido, dar el debido soporte y apoyo necesario a los fiscales para el cumplimiento adecuado de sus funciones, porque al lograr este una persecución penal exitosa que se refleje en la condena del autor de un delito, ese éxito también será de todos aquellos que contribuyeron a dicho propósito. Por lo que siempre debemos de resaltar el importante y valioso trabajo de asistentes en función fiscal, asistentes administrativos, médicos, legistas, psicólogos, peritos, profesionales de UDAVID, notificadores, conductores y de todo aquel funcionario y servidor del Ministerio Público, que coadyuva ese fin. En este sentido, cabe recordar y tomar muy en cuenta que respecto a nuestra misión institucional, en el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado en La Habana del 27 de Agosto al 7 de Septiembre del año 1990, se establecieron las directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales. En las mismas se valora y reconoce la importantísima labor que los fiscales hacemos. Así, se recomienda expresamente que los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esta manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal. Se afirma, además, que los fiscales prestarán debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delitos, especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder, hacer violaciones graves de derechos humanos y otros delitos reconocidos por el derecho internacional. Y cuando lo autoricen las leyes o se ajuste a la práctica local, a la investigación de estos delitos. Por ello, se exige en este instrumento tan importante, que los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones sin intimidación, sin trabas, sin hostigamiento, sin injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole. Entonces, señoras y señores fiscales, hoy nos corresponde reflexionar e internalizar sobre la enorme responsabilidad que asumimos por vocación y trabajar de manera decidida y diligente en cada una de las investigaciones que tenemos a nuestro cargo, sea en las fiscalías penales comunes y o especializadas, pero principalmente en las investigaciones emblemáticas que se tramitan con motivo de protestas sociales, los cuellos blancos del puerto, la corrupción del poder y el caso Lavallat. Con más empeño aún cuando se trata de investigaciones contra organizaciones criminales, que implica tramitar investigaciones paralelas en fiscalías provinciales especializadas y o equipos especiales de fiscales, en fiscalías superiores, en fiscalías supremas especializadas y en la propia Fiscalía de la Nación. Pues algunos de los miembros de estas organizaciones criminales pueden estar sujetos a procesos especiales por ser magistrados o altos funcionarios denominados aforados, para los cuales se exige el trámite de antejuicio ante el Congreso de la República con previa acusación constitucional del Ministerio Público. Estas investigaciones deben ser afrontadas de manera institucional y de manera coordinada entre los órganos fiscales que tienen a su cargo dichas investigaciones. De otro lado, señores, informo que a la fecha las principales acciones que se han adoptado luego de haber asumido interinamente el cargo de fiscal de la Nación fueron las siguientes. Se ha incorporado a la doctora Delia Espinosa Valenzuela, fiscal suprema titular, a la Junta de Fiscales Supremos y se le ha asignado en una Fiscalía Suprema Permanente. Se ha iniciado el trámite para lograr la conversión de las Fiscalías Supremas Transitorias en Fiscalías Supremas Permanentes, para que en su momento puedan ser objeto de concurso público ante la Junta Nacional de Justicia y de ser el caso, cubiertas por fiscales supremos titulares que le den mayor transparencia y garantía a la ciudadanía en los importantes casos e investigaciones que se tramitan en las mismas. Y a la vez, dichos magistrados puedan incorporarse a la Junta de Fiscales Supremos para fortalecerla. Se ha acordado también en Junta de Fiscales Supremos la conformación de una comisión encargada de elaborar un proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público que será presidida por la doctora Delia Espinosa Valenzuela, fiscal suprema titular, en la que debe incluirse entre sus miembros a fiscales representantes de los distritos fiscales del interior del país, pues este marco normativo es una necesidad ineludible para la modernización institucional, en la búsqueda de una nueva estructura acorde a nuestras necesidades funcionales y organizacionales. Se ha designado además un grupo de nuevos coordinadores nacionales de las fiscalías especializadas y equipos especiales de fiscales con fiscales superiores titulares y en algunos casos fiscales provisionales de la especialidad, con trayectoria y mucha experiencia de quienes esperamos los mejores esfuerzos para obtener los resultados que la ciudadanía espera de nosotros. Se ha conformado asimismo una comisión de fiscales de amplia experiencia y capacidad para la evaluación de los últimos decretos legislativos con la finalidad de adoptar medidas inmediatas en defensa de nuestras facultades constitucionales en la dirección de la investigación del delito y otras facultades. Para fortalecer la labor fiscal se va a presentar próximamente un requerimiento de crédito suplementario del presupuesto del Ministerio Público ante el Ministerio de Economía para financiar los códigos AIR de plazas fiscales y también de plazas CAS de personal administrativo de los diversos despachos fiscales. Se viene gestionando también el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y la Gerencia de Peritajes con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, con cuyo fin también se va a incluir en el requerimiento de crédito suplementario del presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas dado que la obtención de los recursos para dicho propósito son esenciales y sobre todo si también forman parte de los objetivos prioritarios de la Política Pública Nacional de Reforma del Sistema de Justicia a cargo del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia de la que el Ministerio Público es par. Informo también que por transparencia en el curso del mes se va a enviar a la Junta Nacional de Justicia un informe detallado en el que conste el cuadro de plazas fiscales permanentes vacantes de todas las instancias y especialidades de todo el país para que puedan ser objeto de concurso público para su cobertura por fiscales titulares y así podamos reducir los índices de provisionalidad. Se implementará también a la brevedad posible y de forma gradual la Oficina de Medición del Desempeño Fiscal para los Fiscales Titulares previsto en la Ley de la Carrera Fiscal Ley 30.483. Esto para lograr un mejor seguimiento y evaluación de la labor fiscal que incluso prevé la elaboración de un cuadro de méritos en cada distrito fiscal a ser tomado en cuenta en las promociones a cargos fiscales de nivel inmediato superior. De la misma forma, se implementará un instrumento normativo que no sólo reglamente la labor de los fiscales provisionales sino la medición de su desempeño fiscal para el seguimiento y monitoreo de la labor fiscal. Se ha realizado una reunión de trabajo con los coordinadores nacionales de las fiscalías especializadas y de los equipos especiales de fiscales y se vienen efectuando luego reuniones individuales con cada uno de ellos para evaluar la situación actual, su labor y las necesidades prioritarias que buscan darles una solución más urgente. Vamos a efectuar también un análisis riguroso de la situación funcional de las fiscalías de familia, de extinción de dominio y de prevención del delito para fortalecer su labor, esto a través de medidas que implicarán necesariamente la evaluación de las propuestas de los fiscales de dichas especialidades teniendo en cuenta su carga procesal, sus necesidades y las funciones fiscales que les corresponde desempeñar en esos ámbitos. Se va a promover asimismo la elaboración de nuevas directivas sobre aspectos no regulados en el Código Procesal Penal relacionados con nuestra labor fiscal, como la exclusión fiscal, el cambio de fiscal ante la desaprobación de un requerimiento de sobresedimiento, las funciones de los fiscales adjuntos, el reglamento de las fiscalías especializadas y otros temas más. son necesarios estos para darles un mayor orden y contribución a la eficiencia y eficacia de la labor fiscal. De ser necesario, incluso, se deberá elaborar un texto que compile todas y cada una de las directivas vigentes que se encuentren en la labor fiscal. Se va a promover también la capacitación permanente a través de la Escuela del Ministerio Público en gestión pública, liderazgo y manejo de recursos humanos, obligatoria para los fiscales superiores titulares, potenciales presidentes de juntas de fiscales superiores en los distritos fiscales y gestores de unidades gestoras. Y así como para todos aquellos que desempeñen jefaturas dentro de la institución. De esa forma, intentaremos lograr una mayor eficacia y eficiencia en la labor institucional. En ese sentido, se ha convocado para el día de hoy a las señoras y señores presidentes de juntas de fiscales superiores de los distritos fiscales de todo el país a una reunión de trabajo en la que analizaremos todos aquellos aspectos relacionados a la gestión realizada durante el año 2023. Y reflexionaremos en las oportunidades de mejoras para este año 2024. Para el día de mañana, se tiene previsto una capacitación precisamente en temas de liderazgo, gestión pública y otros. Se va a impulsar también la labor de los presidentes de junta de fiscales provinciales de todo el país para que su contribución a la mejora de la labor institucional sea más efectiva. Incluso, de ser necesario, se reglamentarán sus funciones y actividades siempre, por supuesto, teniendo en cuenta las propias iniciativas y propuestas de ellos. Sin duda, señores, hay otros aspectos más que abordar que se harán de acuerdo al grado de prioridad que tengan y respecto a los cuales estamos siempre abiertos a recibir sus propuestas y sugerencias de solución a problemas y necesidades. Sobre todo, si se trata de ser más eficientes y así lograr mejores resultados con los mismos recursos con los que contamos y con los que podemos trabajar en lo inmediato. Señoras y señores fiscales, quiero terminar invocando a desempeñar a cabalidad nuestro rol constitucional, sea en la persecución penal de los delitos, sea en la prevención del delito, en la investigación de infracciones a la ley penal o en la intervención fiscal en los casos de la especialidad de familia, de extinción de dominio o en los casos de defensa de menores, incapaces o de la familia. Debemos hacerlo siempre de manera objetiva, diligente, oportuna, sustentando debidamente nuestros pronunciamientos fiscales y en su momento sosteniendo también nuestra posición en las audiencias de manera decidida y profesional. Señoras y señores, hay mucho que trabajar por la institución y por el país. Muchísimas gracias.